me echaron de shield destruía todos en los vengadores 121 iván no puede esperar para enfrentarse a tony quería volver a golpearlo antes de la conferencia de prensa en este caso no sólo caerá completamente al abismo incluso las industrias stark representa quedarán en ruinas y la familia iván que él representa también renacerá seguro que te lo pagaré bien al mismo tiempo dentro de ellos kitchen justo en ese hospital público pero se produjo un estallido de discusión aunque no hay nada malo en su examen físico pero aún así te sugiero que será mejor que te quedes en el hospital en observación durante unos días el doctor y aún sostuvo el historial médico y le sugirió a la chica de cabello cianoscuro frente a él muchas gracias por su trato pero he perdido demasiado tiempo me tienen que dar el alta jones negó con la cabeza y rechazó la sugerencia del médico aunque también pensó en seguir postrada en la cama del hospital pero esto es imposible sabías que ella se encuentra sola desde que sufrió un accidente automovilístico ella ya no tiene padres que la ayuden a protegerse de la tormenta cuando se enfrentó a una serie de facturas que necesitaba pagar sintió que no había salida incluso una gran parte de eso ya ha sido deducido pero el costo del tratamiento es sólo de 20 mil dólares estadounidenses también le hizo a ella una muchacha de 18 años sentir la profunda malicia de la sociedad hacia ella entonces te deseo un buen viaje el doctor sean no la persuadió más sino que le dio una bendición adiós doctor sean jones salió del hospital con un paso aparentemente relajado al dar unas cuantas vueltas en la calle volvió a mostrarse cautelosa especialmente cuando confirmó que no había ningún equipo de vigilancia alrededor y después de que ya no hubiera drogadictos borrachos alrededor miró el pasillo que tenía frente a ella y las columnas y barandillas de hierro que lo cubrían estiró la mano y tiró de ella con indiferencia rompiendo una sección de la barandilla que tenía frente a ella así es mi cuerpo realmente ha mutado tengo una gran fuerza había una alegría incontrolable en los ojos de jones considerando que era una estudiante de secundaria sin habilidades especiales inesperadamente al no tener ningún apoyo a mi alrededor de hecho ella misma se convirtió en su mayor apoyo también en este momento la muchacha algo emocionada no se dio cuenta de que estaba en un edificio alto no muy lejos pero había un par de ojos que la observaban en silencio déjame ver qué chica tan vivaces el hombre elogió con su voz firme pero había un brillo morado oscuro brillando entre sus cejas justo al lado del hombre morado había también una mujer rubia vestida con uniforme de enfermera medio arrodillada en el suelo con el rostro apagado como una escultura este mutante desvergonzado estaba buscando nuevamente una sensación de presencia en las mujeres que es aún más preocupante parecen sus ojos posarse en jones defensores he reunido a tres y ronfis todavía se está dando cuenta del poder del ki en su cuerpo dar debil ha despertado su propio sexto sentido y luke el más débil también está trabajando duro para practicar artes marciales externas ahora sólo queda jesica jones en ese parque colorido mientras li shuan se mantenía erguido no se quedó de brazos cruzados sino que tenía intención de llevarse este último a su bolsillo después de todo jones en el mundo del cómic estadounidense fue diseñado para igualar a wonder woman que marca el mundo de dc después de sufrir un accidente automovilístico radiactivo no sólo dominó la fuerza y la resistencia de superman sino que tampoco logró estimular el límite de su fuerza ella sólo sabía que podía levantar un coche fácilmente después de un período de entrenamiento jones también puede volar y también tiene una fuerte resistencia al daño físico puedes decirlo en este equipo ella podría correr salvajemente entre los edificios sigue siendo una chica pobre que acaba de sufrir un accidente automovilístico y sus padres murieron de repente no significa esto que ella puede resolver gradualmente la mala situación que tiene frente a ella qué significa eso es como si te inyectaran sangre de pollo y con este poderoso poder todavía existe un límite superior para la capacidad de otras personas justo en lo alto de este alero kilgrave la agente de policía a la que manipuló le dio la respuesta señora pensé que podría necesitar mi ayuda este hombre es el hombre morado cebudía kilgrave quien descubrió accidentalmente que jones no sólo era joven y hermosa sino que también tenía un potencial extraordinario caminó apresuradamente tratando de detener a jones que regresaba a casa lo que más optimismo despierta en lichuan es jésica jones deja que tu tío te cuide bien a medida que jones fue desarrollando gradualmente la insignificante fuerza de su cuerpo desapareció en esa enorme mansión mientras jones caminaba rápidamente el hombre que llevaba el sombrero lo siguió lentamente este hombre se dio cuenta de que su objetivo había aparecido después de la reciente recopilación de información ya sé que jésica salió del hospital con éxito se encontrará con ese cabrón de ciren a continuación podrá ir a lugares clandestinos y practicar boxeo negro para ganar dinero tal vez debería salir y hacer algo de ejercicio ella es la única digna de un desarrollo vigoroso entonces aunque ellos kitchen tiene decenas de manzanas de ancho la suerte de estos súper criminales siempre ha sido buena lichuan entrecerró los ojos como si hubiera tomado una decisión al lado de esa esquina de la calle jones felizmente cayó del muro terminó apresuradamente y se concentró en buscar noticias sobre jones genial muy genial la locura y la violencia en el rostro de kilgrave se hicieron más profundas kilgrave se comportó como un gran caballero y sus naturales educados eran los de un duque de un país corrupto justo cuando se estaba preparando para regresar a su casa descubrió que podía alcanzar los 20 metros al mes quién eres jones no tuvo ninguna impresión del hombre que apareció de repente pero eso no le impidió alejarse dos pasos cautelosos de él soy tu querido novio la sonrisa en los labios de kilgrave floreció gradualmente justo cuando miró a la chica que tenía frente a él está floreciendo con capas de brillo púrpura intenso maldición jones sintió la malicia manifiesta del hombre frente a él pero sólo tuvo tiempo de cubrirse la cabeza antes de que sus piernas se debilitaran ella dijo de mala gana no te conozco en absoluto pero te advierto que no te acerques soy muy fuerte todavía puedes resistirte a mis sugerencias psicológicas kilgrave parecía sorprendido pero lo que siguió fue una alegría que no se pudo reprimir serás mi juguete más hermoso la luz púrpura en sus ojos se volvió cada vez más deslumbrante me siento tan mareado jones sintió que poco a poco iba cayendo en el caos como si hubiera llegado a un mar caótico de flores en este mar de flores parece que vio a sus padres muertos ella no pudo evitar acercarse papá jones llamó suavemente pero de repente este mar desordenado de flores desapareció con el sonido de la percusión jones miró a su alrededor desconcertado su lindo rostro no pudo evitar ponerse rojo se dio cuenta de que estaba abrazando a un hombre alto y parece haber una luz sagrada en su cuerpo ese cálido resplandor le hizo sentir como si estuviera de nuevo en casa señor lo siento fui muy brusco jones abrió la boca y trató de explicar algo entiendo por lo que acabas de pasar relájate la crisis ha terminado li shuan extendió las manos para consolarlo si no hubiera llegado a tiempo esta jésica definitivamente seguirá el mismo viejo camino y se convertirá en una marioneta atada por el hombre púrpura pero quién le pidió que viniera sólo un golpe de sabía tiró al hombre morado al suelo después li shuan fue abrazado por la niña por cierto también percibió una ola de emociones de jones frente a él tal como lo esperaba esta mujer sufrió un accidente automovilístico fue hospitalizada y casi fue violada por su malvado tío hipnotic ability aunque apenas logró mantener la calma su corazón ya estaba agitado eres el superhéroe carnicero justo después de que jones fue consolado por él y se calmó gradualmente pareció encontrar algo e incluso exclamó estás aquí para salvarme si es tu fuerte petición por supuesto que puedes li shuan miró a la chica frente a él como una comadreja que hubiera recogido una gallina vieja hacía tiempo que quería reunir a los f4 en el skit chen y ahora que esto no es sólo vivir juntos jones mismo lo entregó en tu puerta lo cual es genial bang 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 y dentro de shield acabo de ver los sacos de arena perfectamente ordenados la figura de youdao esquivaba y agitaba constantemente su único puño restante el sudor mezclado con rugidos llenó toda la habitación es otro día emocionante para el capitán steve justo después de volver a hacer estallar un saco de arena alguien llamó a la puerta interrumpiendo su hilo de pensamientos adelante el capitán steve cerró el puño y respondió después de que la puerta se abrió el agente fitz entró su rostro revelaba alegría y luego dijo capitán estoy seguro de que su brazo roto puede ser restaurado en realidad el capitán steve también estaba muy emocionado después de escuchar la noticia después de todo nadie sabía lo doloroso que fue después de romperse el brazo pero esto no se puede compartir con black widow y aukeye si he desarrollado un brazo corto biológico a través de la investigación sobre el simbionte venenoso aunque amplificará la maldad en el corazón del huésped creo que definitivamente se complementarán cuando lo usen cuando peper vio esta escena se mostró un poco menos optimista después de todo esas cosas no eran la especialidad de tonley se ha transformado en un entorno similar a un banco de trabajo en estos momentos el pequeño osborne fue golpeado tan fuerte que no pudo levantarse de la cama durante medio mes sí jefe tonley dijo con confianza y con su orden la cintura externa recién horneada comenzó a conectarse con su cuerpo muchas gracias mi compañero y en ese barrio que pertenece sólo a tonley los dos riñones mecánicos de forma avalada aparecieron ante todos fue el pequeño osborne quien unas semanas antes había querido encontrar al carnicero quizás sea un gran dolor intentarlo los 7 u 8 manipuladores de alta precisión operaban bajo la acción del láser y de las ráfagas de corriente quieres cambiar sólo por esta creación mecánica varios robots montan un banco de trabajo le hacía oler a sudor y aquí mismo en el centro es difícil el agente fitz habló sobre la escena pero en cuanto a lo que estaba pensando no sabía mucho al respecto el capitán steve estaba muy entusiasmado caminó hacia adelante y abrazó a fitz con su cuerpo sudoroso el hombre con el reactor nuclear en el pecho le ordenó a harvis si no le hubieran inyectado la misma medicina que a su padre después de todo ustedes son la columna vertebral del pueblo estadounidense agente fitz no lo crees entonces te lo mostraré según mis cálculos será cinco veces más fuerte que yo antes entonces hay un joven en la oficina que originalmente pertenecía al antiguo presidente y en el piso superior de la compañía osborne en kens él no es nadie más esto es una verdadera paliza si tú ni se jactó de que según su historial de lucha durante 30 minutos esto podría retrasarse al menos dos horas chisporoteo chisporoteo hazlo para mí según el diagrama de diseño maldita sea deberían ser más cuidadosos yo podía sostenerlo con más firmeza que tú cuando tenía siete años desafortunadamente utilizó medios ilegales como monitorear el comportamiento de lishwan por lo que fue golpeado severamente por el maestro tortuga que envió spiderman y ese hombre rata os haré pagar el precio el pequeño osborne apretó los dientes y dijo y colocado sobre la mesa frente a él pero hay tres documentos un documento dice que el supervillano rino man también hay uno que dice súper hermana villana camaleón como plutócrata conocido en la ciudad de nueva york osborne hopta r no es un hombre libre aunque su personalidad se ha vuelto extrema debido a la inyección de la poción del diablo verde más de 10 años de educación de élite le han permitido conservar la cordura se prepara para reclutar a sus hombres para enfrentarse a spiderman peter y justo cuando estaba ojeando el último documento de spiderman en el escritorio hay muchas fotos de spiderman y al final pero es noticia que se sospecha que spiderman fue descubierto en una vieja cámara de vigilancia de carretera peter debe ser peter el que se esconde en algún lugar el pequeño osborne entrecerró los ojos y juró cuando reclute a estos dos iré a ellos kitchen a causarles problemas quiero vengar a mi padre aunque su padre el viejo duende verde osborne tampoco era un buen tipo pero fue su mejor amigo peter quien lastimó a su padre dolor me duele mucho el pequeño duende verde no estuvo de acuerdo con este resultado por lo que decidió buscar a sus compañeros y vengarse de él eeuu los ángeles en una calle un tanto concurrida había un hombre bajito que llevaba un turbante y caminaba hacia adelante se movía muy rápido cada vez que miraba a los demás bajaba la cabeza y trataba de evitar el contacto con ellos sonido metálico justo después de que el doctor banner se topara con una tienda ambulante y se disculpara profusamente e incluso pagara cinco dólares en compensación el hombre pasó entre la multitud cuando levantó la cabeza vio el bucete de abogados con el número de casa 1899 no pudo evitar sentirse muy feliz caminó a un ritmo más rápido siguió el golpe en la puerta y entró en la casa pero hubo un estallido de exclamación primo porque estás aquí jennifer esta es una larga historia tenemos que cerrar la puerta antes de comunicarnos el doctor banner dijo con cautela y después de escapar de shiel se volvió anónimo y planeó ir a una isla remota en el extranjero para recluirse y para satisfacer esto alguien necesita transportar algunos suministros primero y para ello es necesario encontrar a su prima y pedirle que se ponga en contacto con ella como abogado y si no se puede hacer esto incluso si el doctor banner vive en aislamiento aún enfrentará escasez de alimentos y afortunadamente la prima de jennifer dirige un bucete de abogados y tiene una amplia red de contactos esta ola es estable el doctor banner respiró aliviado el cansancio de tantos días ya había agotado su cuerpo y no pudo evitar caer en un profundo sueño el primo que estaba a su lado abrió la puerta con cuidado y salió ella quería hacer algo por su prima en la enorme mansión después de que la pequeña jones también fue secuestrada por li shuan esto se ha vuelto muy animado no hace falta decir que las cuatro tortugas ninja practicaban ninjutsu duro todos los días y estaban llenas de sangre incluso jones el miembro más nuevo ha desarrollado su habilidad de combate cuerpo a cuerpo con la ayuda de los miembros del shadow course no se puede decir que este proceso sea intenso verdad lo único que puedo decir es que es pan comido y qué pasa con li shuan estaba en el soltando diseccionando al hombre morado tal vez podemos hablar kilgrave empezó a bromear aunque la luz púrpura en sus ojos casi se desbordaba pero el hombre que estaba frente a él no sintió nada se está volviendo cada vez más aburrido para si quieres interferir conmigo no puedes hacerlo se puede llamar uso repetido li shuan permaneció impasible e incluso estiró dos dedos para hacer señales en su cabeza de acuerdo a las muchas habilidades que ha dominado si es necesario también puede usar reencarnación de la tierra sucia para convocar a este hombre nuevamente el hombre morado pareció notar que algo andaba mal y rápidamente pidió clemencia entonces kilgrave dejó de fingir no el hombre morado gritó pero al final sólo se convirtió en un rugido histérico en este caso aunque no he pensado en cómo usarlo en los ángeles dentro del bucete de abogados jennifer recibió una llamada telefónica esta cosa cayó en manos de li shuan vi el brillo púrpura en sus ojos contenidos rogando sinceramente por misericordia campana pero incluso si dijera cosas bonitas durante cuatro o cinco minutos el siguiente segundo si alguien es dueño de esta cosa pero decenas de segundos después el hombre bajó la cabeza y se desmayó por completo espera qué vas a hacer los dedos de jade blanco de li shuan se apartaron y también sacó un núcleo de cristal púrpura puro de la cabeza de cilen li shuan pensó por un momento y usó la técnica de sellado para ocultar el cuerpo del hombre púrpura es un dolor intenso mezclado con el paso de la vida tan pronto como se dijo esto li shuan ya había extendido las manos y dijo mientras miraba al hombre frente a él nadie puede resistirse al dolor de romperse el cráneo esta cosa parecida a un cristal es mucho más preciosa que los minerales naturales li shuan confió en su propia percepción para darse cuenta de que contenía sustancias espirituales puras pronto las yemas de los dedos como cuchillas habían perforado el centro de sus cejas pero no esperó sus siguientes palabras eres realmente un capitalista tal vez podamos crear el próximo hombre púrpura pero puede que no se revele en cuanto al cuerpo del hombre morado frente a mí aunque esté frío no se puede descartar casualmente desafortunadamente quién es el doctor banner todavía estaba acostado en la silla pero cuando oyó el teléfono sonar en el armario no muy lejos entonces de repente se despertó casi se subió a la mesa y a la silla que tenía frente a él rogando y arrastrándose pero aunque extendió los brazos pero durante mucho tiempo no me atreví a coger el teléfono campana el tono de llamada era como un sonido mágico que inducía a la muerte pero el doctor banner no se atrevió a tomar medidas como el doctor banner ha escapado es un fugitivo y tiene miedo de que al otro lado del teléfono esté shield u otros agentes tiene miedo de que cuando conteste reciba un ultimátum no no nadie encontrará a mi primo tan rápido el doctor banner respiró profundamente luego estiró nuevamente la palma de la mano y cuando tocó el teléfono que tenía frente a él de repente se lo llevó a la oreja pero el timbre se detuvo de repente resultó que estaba colgado el doctor banner se quedó aturdido durante cuatro o cinco segundos antes de recobrar el sentido dejó escapar un suspiro de alivio pero antes de poder alejarse unos pasos de él campana sonó otro teléfono la mirada del doctor banner se tornó decidida cuando escuchó esto ya no tuvo miedo y colocó el teléfono junto a su oído con firmeza hola estás en el bucete de abogados jennifer se escuchó una suave voz femenina al otro lado del teléfono sí cuando el doctor banner supo que estaba buscando a su primo suspiró aliviado parece que las cosas no han salido tan mal luego preguntó en un tono aparentemente relajado qué ocurre son malas noticias somos del primer hospital popular de los ángeles lamento informarle que la señora jennifer tuvo un accidente automovilístico debajo del puente yot su condición no es buena además el hospital no tiene suficiente plasma si la situación no mejora podría ser necesario emitir una notificación de enfermedad grave zumbido cuando el doctor banner escuchó la noticia de que había hecho esto sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo él tampoco había pensado en ello el primer día que encontró a su prima le provocó un accidente automovilístico especialmente sabiendo que está comprando el artículo para ella misma este sentimiento de culpa también hizo sufrir al doctor banner hola señor puede oírme todavía había alguien haciendo preguntas al otro lado del teléfono como si estuvieran esperando que firmara la notificación enfermedad grave soy el hermano de la señorita jennifer tal vez pueda proporcionarle plasma el doctor banner ya no dudó y respondió con decisión en serio eso es genial si es posible será mejor que vayas al hospital en 15 minutos lo haré cuando el doctor banner escuchó que aún había un límite de tiempo corrió hacia la puerta sin siquiera tener tiempo de devolver el micrófono hacer clic la puerta se abrió de golpe después de que el agente fitz llevó al capitán steve al departamento de investigación y desarrollo de armas luego vi el producto simbionte del inland noob armadura corporal especial armas cuerpo a cuerpo especiales se exhiben en vitrinas de cristal transparente y después de caminar por el pequeño pasillo cubierto de mantas antideslizantes él también cumplió su deseo y vio el brazo negro puro colocado en el centro este es el regalo que hemos preparado para ti el agente fitz dio un paso adelante y comenzó a presentarlo este brazo biónico de benome es exquisito tanto en el diseño general como en los patrones detallados se puede decir que tiene sus propios usos y no sólo está bien hecho este es un brazo biónico que también incorpora los hábitos diarios del capitán steve en términos de ejercer fuerza también puede alcanzar un nivel cinco veces superior al del agente común este tipo parece realmente genial el capitán steve estiró el brazo que le quedaba e hizo un gesto en el aire finalmente le dio una palmadita en el hombro al agente fitz y le dijo agradecido es un trabajo muy duro es mi deber servir al capitán el agente fitz mostró una sonrisa industrial pero se podía notar por el tic inconsciente en su rostro este hombre no tiene tantas buenas intenciones como parece a primera vista en realidad parecía decir sin querer pero antes de montarlo tengo que recordarte que este brazo amplifica las emociones negativas en el cuerpo humano por favor ten cuidado está bien para mí esto no es un defecto el capitán steve meneó la cabeza y parecía muy seguro su cabeza levantada puede considerarse terca y testaruda como un burro cuando el agente fitz vio esto hundió la cabeza más abajo y las comisuras de su boca se curvaron como una hoz que ciega un campo de trigo afilado y deslumbrante que está haciendo el capitán steve aquí también en la esquina del departamento de investigación y desarrollo de armas el agente aukeye también está seleccionando armas aunque escogió algunos que le resultaron satisfactorios pero su buena compañera natasa romanos no estaba allí para elegir no deberíamos dejar que la gente de igleye lo haga por nosotros pero justo cuando estaba buscando sus propias armas se sorprendió al descubrir que el capitán steve realmente probó el brazo mecánico no es esto bueno la situación no es buena en el primer hospital popular de los ángeles broma divertida mientras el doctor banner corría hacia el exterior de la sala de emergencias fue recibido con una serie de malas noticias primero el médico de urgencias explicó la condición de jennifer es muy mala hemorragias por todo el cuerpo especialmente en los órganos internos con diversos grados de daño todavía te queda aliento ahora es dios quien me ha dado la gracia no hay manera de salvarlo el doctor banner sacudió la cabeza miró la figura de su hermana en la cama del hospital y se negó a darse por vencido hay pocas esperanzas pero si tu linaje coincide aún hay una cierta posibilidad el médico de urgencias continuó es difícil para una mujer inteligente preparar una comida sin arroz qué pasa si no hay suficiente plasma para sobrevivir incluso si tuviera habilidades médicas no podría usarlas qué necesitas una transfusión de sangre el doctor banner instintivamente dio un paso atrás y luego inconscientemente sacudió la cabeza aunque ya había hecho planes para ayudar a su hermana todavía dudaba en dar el paso de la transfusión de sangre cuando surgió el asunto después de todo él no es una persona común y corriente estuvo expuesto a rayos gamma se puede decir que toda la sangre está llena de energía poderosa es eso cierto si tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte no podrás despertar a hulk pero ahora si no toma medidas jenifer está muerta si no quieres firma este aviso de peligro cuando el médico de urgencias vio esto no se sorprendió demasiado y parecía muy tranquilo sacó un libro de detrás de su espalda aquí viene el folleto como si estuvieras acostumbrado a ver la vida y la muerte pero la mirada vacilante del doctor banner en ese momento se confirmó el doctor banner se levantó las mangas y luego habló en un tono tembloroso pero extremadamente firme doctor le molestaré a continuación estás seguro vamos entonces el médico que atendió al paciente se sorprendió un poco al ver esto pero pronto hizo arreglos para que el doctor banner y otra enfermera fueran a analizar el tipo de sangre esto no sólo requería analizar el tipo de sangre rh y el tipo de sangre abo sino también realizar pruebas cruzadas para ver si coincidía con el de jenifer en cuanto a la transfusión de sangre mencionada en la novela tan pronto como se conocen esto es una completa tontería justo cuando el doctor banner estaba realizando apresuradamente análisis de sangre el capitán steve no puede esperar para ponerse el brazo biónico de veneno ya estaba harto de vivir con un brazo roto aunque como súper soldado aunque sólo tenga un brazo puede adaptarse rápidamente pero el campo de batalla no es después de todo un juego de niños si no tienes suficiente fuerza el capitán steve sólo se convertirá en un enemigo derrotado en manos de su enemigo y ahora mientras el brazo con el simbionte negro retorciéndose se unía al extremo de su hombro vacío el mundo entero se volvió iluminado citsa gente así lo piensa y así lo practica mira su gesto sincero el capitán steve giró la cabeza y miró el brazo negro a zabache y con un pensamiento apretó la palma formando un puño aunque las mejillas de la gente con ojos de águila se crisparon inconscientemente rápidamente se disfrazó y caminó abiertamente frente a todos sabe lo hipócrita que es el hombre que tiene delante pero el agente fix no se atrevió a atribuirse el mérito en cambio siguió diciendo me lo merezco capitán usted es el que contribuyó al pueblo podemos todavía confiar en él está bien si es su compañero su apariencia es más vivaz que la de las estrellas de cine de hollywood también se escuchó un sonido violento al romperse el aire demuestra realmente cierta conciencia estadounidense sabía que capitán steve definitivamente sería capaz de curarme esto parece un poco aterrador qué casualidad en cuanto al agente fix que estaba del otro lado al ver esto también se llenó de glorificación abrió la boca para alabar al capitán que tenía delante mientras golpea agente fix lo único que usa es la conspiración trabaja duro para contribuir con el capitán especialmente cuando vio el brazo del capitán steve dijo con sorpresa el capitán steve miró a su alrededor y aparentemente vio a su compañero entre la multitud por lo que gritó fuerte como un martillo pesado desgarrando el aire estallido el capitán steve tiene el carácter de pixiu que está decidido a tomar represalias calculará y te hundirá poco a poco esto puede ser problemático agente de igleje qué coincidencia también estás aquí no es fácil trabajar a tiempo parcial así que hay que tener cuidado el capitán steve apretó los puños con los ojos llenos de alegría y luego la estrella nacional volvió a darle un abrazo sudoroso a los investigadores científicos que tenía frente a él entonces esto seguiría siendo inseparable de la ayuda del agente fix ha explicado claramente los efectos secundarios y los beneficios este brazo es mucho más fuerte que el original es esto una bendición disfrazada qué pasa si algo sale mal dios está arriba qué pasa si tienes dificultades para afrontar su situación cuando el agente de aukeye a lo lejos vio esto no pudo evitar tomar aire debes saber que había actualizado todo el equipo en su cuerpo pero al ver al capitán steve en esta postura todavía se sentía muy molesto la reacción del capitán steve fue aún más exagerada lo vi acercarse y darle un gran abrazo a aukeye la abrazó y dijo hermano mío ahora podemos empezar a luchar codo con codo otra vez es tan bueno el agente de igleje también se rió las comisuras de su boca se crisparon pero logró esbozar una sonrisa y dijo esta es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo aunque deseaba que el capitán steve cerrará su negocio por un tiempo pero qué pasa con la sociedad adulta el compromiso es la norma incluso la gente con vista de águila quería darle una bofetada a steve en la cara con un calzador entonces maldijo enojado porque tú el hombre de dos caras que nos abandonó quieres salir al campo con nosotros realmente mereces morir pero después de decirlo se convirtió en un falso halago el agente de igleje no se atrevió a desafiar la situación y sólo pudo mantener la amabilidad superficial así como algunas cosas se pueden decir pero no hacer hay otras que sólo se pueden hacer pero no decir esta es también la regla del lugar de trabajo dentro de shield doctor banner déjeme decirle algo bueno los tipos de sangre coinciden justo cuando ese hombre que llevaba gafas de montura negra y parecía un poco polvoriento estaba sentado inquieto en el pasillo del hospital la enfermera se acercó trotando con un infieme en serio entonces hagamos el experimento rápidamente el doctor banner casi saltó frente a la enfermera es importante salvar a la gente la enfermera no hizo nada para calmar su apetito y simplemente llevó al doctor banner a la sala de emergencias ambos iban trotando después de empujar la puerta de la sala de emergencias al lado de la cama del hospital se pueden ver siete u ocho médicos ocupados alguien preparó la poción hay gente que lleva asas y algodón hemostático y la ubicación central sólo sobre ese colchón blanco pero hay una mujer muy débil sus labios estaban blancos una gran cantidad de sangre emanaba de su pecho y abdomen e incluso sus extremidades tenían diversos grados de daño como si estuvieran temblando director los tipos de sangre coinciden la enfermera gritó entonces deme una transfusión de sangre de emergencia después de algunas operaciones se vio al doctor banner sentado en la silla y la gruesa aguja penetró en el vaso sanguíneo extrayendo continuamente su sangre y transportándola al cuerpo de jennifer en este proceso lo único que podía ver eran las manos del médico asistente volando arriba y abajo suturando y procesando constantemente tiene un poco del comportamiento desean de la serie de televisión estadounidense de god doctor esto también fue más tarde cuando el doctor banner preguntó por el cirujano se enteró de que su nombre era el doctor kailan easter eguno en proceso de tratamiento continuo la expresión en el rostro de jennifer poco a poco se fue suavizando el efecto de la sangre del doctor banner sigue siendo fuerte además son hermano y hermana que la sangre de los dos alcance una continuación casi perfecta es por esto que esta abogada se convirtió en un de segunda generación en los cómics ciertamente ahora el doctor banner quiere salvar a su hermana por lo que ignora temporalmente los posibles efectos adversos posteriores nada es más precioso que la vida zas zas el doctor banner jadeaba en busca de aire aunque sólo observaba todo el proceso desde la barrera no podía soportar las consecuencias de perder a su hermana lo que también hizo que su presión arterial y su ritmo cardíaco siguieran aumentando justo cuando rompe cierto límite casco el grito como un trueno explotó en su mente las extremidades del doctor banner se debilitaron y casi cayó de rodillas él simplemente se adaptó rápidamente de lo contrario seguramente haría el ridículo delante de todos los médicos callarse la boca el doctor banner se frotó los ojos inyectados en sangre y dijo enojado en su corazón maldito cabrón ya no afectarás mi vida normal también después de estas palabras la voz que originalmente estaba enterrada en lo profundo de su corazón desapareció como si todo lo que acabas de experimentar fuera una ilusión pero cuando el doctor banner se secó el sudor de la cara comprendió claramente que todo lo que acababa de suceder era verdad es esto cierto entonces el hombre araña oscuro copiado aún puede salvarse cuando los dos miembros de los vengadores se enteraron de la noticia todos parecían sorprendidos el agente aukeye se comportó con bastante calma pero el capitán steve ya había dado un paso adelante y agarró el brazo del agente fitz el poder ejercido por la mente subconsciente fitz ya sentía que su brazo estaba casi aplastado me duele me duele me duele capitán steve no hago nada de lo que no esté seguro el agente fitz tuvo que explicar muchas cosas antes de dejar que ambos se relajaran después los llevó a otro departamento de investigación después de empujar la puerta para abrirla lo que apareció frente a ellos fue un enorme contenedor de cultivo que ocupaba la mitad de la habitación y en su interior estaba hecho de materiales simbiontes también hay un órgano parecido a un útero se puede ver que sólo la mitad del cuerpo de park spiderman se está calentando las grandes heridas en su cuerpo han sanado y sólo la mitad de las extremidades aún están siendo cultivadas y si es la útero viera esta escena definitivamente estaría muy contento bucet ilimitado existe algo tan bueno y medio día después en el hospital de los ángeles justo en la sala de emergencias se produjo un repentino estallido de víctores reprimidos el estado físico del paciente ha vuelto a la normalidad primo porque viniste aquí parece que tuve un accidente automovilístico después de que jenifer se despertó se encontró acostada en el hospital lo acompaña el doctor banner sus ojos estaban inyectados en sangre por haberse quedado despierto hasta tarde y toda su persona exudaba una sensación de decadencia cuando jenifer estaba en coma el doctor banner tampoco durmió mucho pero cuando miró a la chica que tenía delante había cierta alegría en sus ojos dios finalmente te despertaste de nuevo aunque los médicos dijeron que estabas bien dormiste siete horas completas dormí tanto tiempo jenifer se sorprendió al escuchar esto y luego preguntó entonces todo lo que compré no se dañará verdad sabe ella que su primo se encuentra actualmente prófugo si esto interrumpe su plan eso sería malo jenifer esperaremos hasta que estés bien de nuevo el doctor banner rechazó con rectitud sus tonterías y luego se acercó a ella y le dijo veo que tienes los labios secos déjame servirte un poco de agua hacer clic síguelo hasta la puerta jenifer simplemente retiró lentamente la mirada y luego murmuró en su corazón este primo es realmente consistente en su naturaleza en ese momento ella no sentía el poder lleno de rayos gamma que irradiaban y fortalecían su cuerpo justo cuando ella se mueve el cabello también hubo un destello de luz verde es como un destello de luz basura todos son un montón de basura a cuántas personas he enviado ni siquiera puedes encontrar la sombra del doctor banner aquí mismo en la sala de conferencias de combate dentro de shield salió el sonido de raje del director nick la forma en que golpeó la mesa con fuerza los agentes a su alrededor tenían miedo de respirar y justo cuando estaba desahogando su ira bang 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 se escuchó un golpe en la puerta entonces vi entrar a la gente en ahí ella sostiene una carpeta que ocurre el director nick seguía entrenando a la gente y no dejaba de hacer lo que estaba haciendo incluso hacia sus confidentes mostraba algunas emociones no es ese el subtexto de este frase estás bien y te vas temprano tenemos noticias sobre el doctor banner el agente y ya abrió la carpeta y justo al principio había una playa esta es la tercera calle en el puerto de los ángeles está en una tienda de conveniencia cercana lo descubrimos después de compararlo con las cámaras de la carretera el agente y dio un paso adelante para explicar es esta una diferencia de cientos de veces para su patrocinador también fue implicado por la sección de inteligencia y la sección de búsqueda de información pero esta vez vine a ser regañado lo vi con traje y corbata con aspecto de miembro de la élite luego extendió la palma de la mano y dijo a modo de saludo entonces qué más necesitas sólo echa un vistazo ni siquiera hulk salvó el mundo y los agentes que estaban entre el público también levantaron la cabeza nunca les falta cortesía en este momento hay dos equipos de personas comunicándose y comunicándose pero no es esta la hermosa tradición dentro de shield el hombre mitad rinoceronte de dos metros y medio de altura también se puso de pie en señal de cumplido la agente me y tampoco conocía la historia interna por lo que dijo tal vez sea un enemigo difícil de enfrentar el presidente del grupo osborne también es joven y prometedor obviamente sabiendo que el incidente más difícil ya pasó el pequeño osborne asintió afirmativamente y enfatizó al final de sus palabras por esto estoy dispuesto a pagar más de cuatro veces la recompensa en el mercado negro el monto de recompensa para las personas con super habilidades es de sólo cinco millones pero esta vez sea más que cuadriplicado junto a él se encontraba un hombre blanco calvo y de 40 años parecía haber perdido el apetito pero cuando habló lo hizo con el tono de un joven sobre ti mi atractivo es claro sólo quiero atrapar a spider-man van van sólo cuesta unas decenas de miles de yuanes luchar y luchar y completar una misión el camaleón a su lado entrecerró los ojos y no sabía en qué estaba pensando incluso los agentes saben muy poco sobre ello el hombre rinoceronte apretó los puños y chocaron entre sí produciendo un sonido como de hierro y piedra si eso es cierto en esta espaciosa plaza del tercer piso subterráneo los ojos de rinoceros y se vich de repente se pusieron rojos el de la izquierda no es el pequeño duende verde osborne eres el rinoceronte te ves realmente genial y dentro del edificio industrial osborne antes de que los vengadores salvaran el mundo el director nick obviamente se sintió aliviado después de escuchar la noticia y la ira que se había acumulado en su rostro también disminuyó debes saber que cuando él ayudaba a la pandilla rusa como matón el agente ward le dio unas palmaditas tranquilas al agente mey que estaba a su lado y dijo no sé quién es el doctor banner pero en realidad hizo que nuestro jefe de sección de combate fuera regañado sentados juntos el verdadero nombre de camaleón es mitri es nerd yakov es un ex espía soviético espía ruso también es el medio hermano de un ter craven no se deja engañar fácilmente por el hombre que tiene delante quieres saber qué pasa si la recompensa por una misión es particularmente generosa esto significa que la tarea es difícil por supuesto el pequeño osfrunció el ceño y después de presentar los beneficios continuó y dijo en lo que respecta a la situación actual no estoy seguro de la ubicación específica del demonio araña sólo sé que apareció en el sketch en la tarea no es fácil si no sabes la dirección específica aún así quieres que la busquemos el hombre rinoceronte frunció el ceño y aparecieron arrugas en su rostro de polímero súper fuerte esto es un problema después de escuchar esto el pequeño osborne preguntó retóricamente no es que vine a ti sólo para resolver problemas es así tienes razón el hombre rinoceronte confirmó su respuesta pero luego dijo rápidamente pero qué tan difícil es buscar a una persona en la isla de manhattan y qué preguntó el pequeño osborne tienes que pagar más dijo con seguridad el hombre rinoceronte entonces agrega más dinero el pequeño osborne aceptó su plan y dijo basta con añadir 500 mil dólares adicionales por adelantado una vez que se complete la tarea habrá recompensas qué carajo qué hombre rico más asqueroso los ojos de sisevich se abrieron de par en par debes saber que inicialmente quería aumentar el precio pero no esperaba entregar el dinero tan rápidamente esto no parece ser el comportamiento de esos odiosos capitalistas verdad cuál es el secreto detrás de esto el camaleón esnergakov miró de arriba abajo tratando de encontrar defectos en el rostro del pequeño osborne pero aunque lo esperaba con ilusión el joven todavía no mostraba nada malo sólo cuando leyó el nombre de spiderman sintió el odio abrumador que no pudo reprimirse spiderman mató a mis familiares así que tengo que vengarme de él las deudas de sangre deben pagarse con sangre el hombre rinoceronte asintió expresó su profundo odio y dijo con rectitud definitivamente te ayudaremos a buscar justicia si ese es el caso entonces déjenoslo a nosotros el camaleón también mostró una sonrisa misteriosa qué gracioso dos asesinos mercenarios profesionales de qué estás hablando cuando hablas de justicia se puede observar que el poder del dinero es tan poderoso que puede provocar adicción en cualquiera en cuanto al pequeño osborne que es el padre del patrocinador no hace falta decirlo dijo con esa sonrisa típica y aplaudiendo repetidamente entonces por favor dos este es el depósito vi a los empleados de la compañía osborne traer dos cajas y entregárselas a estas dos personas como agente durante muchos años cuánto dinero hay simplemente mira el tamaño del archivo del cuadro y lo sabrás originalmente había aquí dos millones se trata de un pago anticipado de una décima parte ahora aumentado debería haber 2,5 millones es nerga cofa sintió al ver esto y luego miró al hombre rinoceronte que estaba a su lado después de comprobar que él también estaba satisfecho se despidieron juntos del duende verde y se prepararon para ir a la isla de manhattan a buscar el paradero de spider-man en la enorme plaza sólo quedaban unas pocas personas presidente deberíamos irnos el viejo mayordomo que lo seguía sugirió pero el pequeño osborne hizo oídos sordos y se limitó a murmurar suavemente peter no puedes huir te haré pagar tú eres el primero después de que te atrapen me encargaré de que encuentren el problema del ratón humanoide me ofendiste todos merecen morir jajajaja comenzó con una risa salvaje y luego se detuvo instantáneamente el pequeño osborne miró al viejo mayordomo y dijo vámonos tan malhumorado realmente tiene el comportamiento del viejo osborne los ojos de la vieja ama de llaves se pusieron rojos al ver esto y luego siguió al pequeño osborne afuera el fuego se transmite de generación en generación los ángeles justo en la ubicación del puerto más grande sólo había unos pocos miembros del equipo de decoración dispersos por todos lados algunos de ellos llevan barba y parecen tíos de cuarenta y tantos años otras parecen mujeres jóvenes vestidas con chaquetas como si fueran obreros corrientes como miembros agentes profesionales y capacitados entre la multitud el agente may es sin duda muy profesional ella y los miembros del equipo de combate realizaron una búsqueda exhaustiva a lo largo de las calles donde alguna vez apareció el doctor banner entonces el bucete de abogados de jennifer tampoco lo dejó pasar después de todo tuvo contacto con el doctor banner pero cuando la agente may pasó por la puerta cerrada y entró por la ventana del segundo piso descubrió que no había nadie allí a dónde se fueron justo cuando el agente may dudó una voz salió de sus auriculares se encontraron rastros del objetivo y el objetivo fue localizado cerca del primer hospital popular de los ángeles hospital no está lejos de aquí después de que el agente may escuchó la noticia relevante estoy seguro en mi corazón al final apareció el objetivo que buscaban no significa esto que se pueden realizar trabajos de captura nunca dejes ir el objetivo el agente may le dijo rápidamente a la gente en la llamada quédate donde estás vigila de cerca el objetivo y no actúes precipitadamente antes de que llegue entendido agente may esperaré a que vengas esto fue exactamente lo que dijo el agente ward en respuesta pero fue un poco descuidado en cinco minutos dentro de cinco minutos llegaré al lugar por favor ward no provoques problemas esta misión es muy importante la agente may bajó la cabeza y miró su reloj añadiendo otra palabra de advertencia si obedezca las disposiciones del agente may el agente al otro lado de la conversación parecía hablar en serio por una vez chocar pero las cortinas de la sala de conferencias en el segundo piso del bucete de abogados genifer ondeaban con la brisa al igual que la canción militar tocada por el viento chirrido la puerta de la sala de estar se cerró lentamente y el auricular del teléfono que originalmente estaba esparcido por el suelo fue devuelto a su lugar original vi que el agente may desapareció sin dejar rastro al mismo tiempo la sucursal de shield en la ciudad de nueva york pero se estaba desarrollando una disputa la razón es porque cuando el director nick emitió una orden para arrestar al doctor banner aunque todos los miembros del equipo de combate ya se han puesto en marcha pero no saben lo poderoso que es el doctor banner al que se enfrentan todo lo que saben es que el objetivo es un astuto biólogo me temo que esto causará víctimas el agente y se paró en la esquina de la sala de guerra y valientemente planteó la pregunta si el doctor banner se enoja creo que nadie podrá detenerlo agente y cree que el doctor banner es demasiado valiente el director nick primero negó con la cabeza después de escuchar esto y luego dijo desde el momento en que escapó en secreto de shield estaba destinado a que no usar a su habilidad a lo grande a menos que quisiera vivir en una lista de buscados por el resto de su vida el agente de él aún tiene dudas pero no tienes miedo de que salte el muro a toda prisa entonces tiene que poder saltar el doctor banner es un hombre amable a veces queda atrapado en un capullo debido a su amabilidad el director nick agitó la mano como si estuviera sosteniendo una perla de sabiduría parece tan arrogante el agente y no pudo evitar pensar en el nombre de una persona ese es irón human y todavía está acostado en la cama del hospital pero pero fuera de la puerta se produjeron fuertes peleas calamar falso que es peligroso quiero golpear a mi primo hasta matarlo no son nada con lo que se pueda jugar ahora todas las acciones están sujetas a mi mando esto tiene como objetivo decirle pasó algo inesperado pero lo que la recibió fue un fuerte empujón que incluso la empujó contra la pared el agente y no tuvo más remedio que darse la vuelta y salir de la casa ella vio el baño extremadamente sucio mientras el agente guarda hablaba levantó el arma en su mano para demostrarlo el agua negra y sucia se mezcló con los botes de basura que estaban casi amontonados jennifer usó sus manos para sostenerse y no tocar el baño público y estaba lista para realizar rápidamente actividades fisiológicas que le vas a hacer a mi primo pero mi primo fue acusado injustamente y tú eres diferente señora esto no es asunto suyo tenemos una orden de arresto profesional sólo mirando su postura ella miró con enojo a los agentes que empujaban y tenían aspecto poco amable frente a ella científico malvado deshonesto te pones la cabeza entre las manos y te pones en cuclillas maldita sea cómo te atreves a huir tenemos derecho a dispararte las piernas de jennifer temblaban y logró caminar unos pasos más rápido y explicó a todos él alguna vez fue la persona más amable de nuestra familia pero esto tocó la frente del doctor banner él sólo quería encontrar un lugar donde vivir en reclusión nunca pensó en lastimar a los demás pero por qué tenía que pasar por todo esto justo cuando jennifer estaba siendo ayudada por su prima a caminar hasta el baño para usar el inodoro el líder el agente mey sacó de sus brazos una orden de arresto sellada estallido la causa de esta disputa aún no está clara después de que jennifer escuchó la noticia salió corriendo lo más rápido que pudo sin siquiera ir al baño el agente y quería decir algo más pero el director que estaba frente a él le hizo un gesto para que no lo hiciera es simplemente desagradable como si realmente hubiera nacido para proteger la justicia y justo cuando estaba preocupada por esos agentes pero escuchó una serie de comentarios sobre el primo banner señora por favor cálmese nuestros procedimientos son completamente razonables y legales así que por favor no nos obstaculice sois unos bastardos porque siempre tienes que obligarme los ojos del doctor banner se abrieron de par en par con ira miró a los agentes que lo rodeaban y pregunto tienes que empujarme hasta un callejón sin salida para ser feliz él se enfurece como un loco para él lo único que está mal es que eso significa que no tienes suficiente fuerza para protegerte verdad cuando el doctor banner decidió creerle a lee shuan selló a ul que quiso abrazar a su ya había ido en contra de shield cualquiera con un ojo perspicaz sabe que el director nick nunca renunciará a su carta del triunfo pero el doctor banner insistió en retirarse inevitablemente habrá un conflicto entre ambos los agentes que fueron a buscar son la mejor verificación sí sí justo cuando el doctor banner apretó los puños se hizo un ruido crujiente e incluso cuando la ira en su corazón se acumuló hasta cierto nivel la voz familiar sonó nuevamente déjame salir ul que ayudará a destruir todo lo que esté frente a ti no te dejaré salir fácilmente el doctor banner lo fulminó con la mirada justo cuando las venas se le marcaron en la cara estallido el agente ward le dio un fuerte golpe con el codo y finalmente amenazó sé honesto y no tengas malas intenciones obviamente son ellos los perpetradores que destruyeron su vida pacífica pero es tan lógico realmente hace que la gente apriete los dientes una capa de cian apareció en la piel debajo del cuello del doctor banner tal como en la escena de apertura de avengers 4 pero a medida que el color verde se extendió al cuello pero se detuvo abruptamente fue la cordura restante del doctor banner lo que lo detuvo no 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 en el hospital raje aunque sabía que todos esos agentes de shield eran unos bastardos también sabía que si se enfurecía provocará pérdidas inconmensurables él no se atreve a jugar incluso si el sello de lishwan es perfecto pero quién iba a pensar que a hulk en el mundo del cómic americano se le podía llamar un insecto podrá el doctor banner salir de problemas porque su ira llega al extremo justo cuando este hombre apenas podía contener su ira los agentes que lo vigilaban confirmaron que estaba tramando algo bang 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 pero lo que recibió el doctor banner fue golpe tras golpe esos agentes no son lámparas de bajo consumo de combustible han pasado por un entrenamiento riguroso para enemigos y objetivos se utilizarán diversos medios para garantizar que no representen una amenaza el doctor banner fue torturado por ellos y le dieron una educación tos 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 los ojos del doctor banner estaban mareados y casi cayó al suelo pero ellos lo levantaron con fuerza chocar maldita sea qué clase de monstruo es este este agente de may no cometió ningún error no intimides a mi primo después de todo han pasado por un entrenamiento riguroso y pueden sobrevivir con seguridad incluso en el frío glacial de rusia o en el abrasador sahara la agente may el agente ward y los demás se miraron entre sí luego levantaron el arma de fuego en sus manos y apuntaron a la hulk femenina frente a ellos las innumerables balas impactaron el cuerpo del monstruo femenino la agente may también frunció el ceño después de respirar profundamente para obligarse a calmarse ordenó a los agentes que estaban detrás de ella como un torrente de acero que se precipita dios sabe que su prima suele ser amable con los demás justo bajo el empuje y el empuje de todos estalló con un sonido como de piedra de hierro y también le llaman el rey de hulk el agente ward todavía estaba terminando de curar sus heridas no tenía idea del monstruo aterrador al que estaba derrotando en ese momento jennifer también cayó al suelo y justo cuando miró hacia adelante vio que el doctor banner estaba siendo golpeado su vitalidad es tan fuerte como la de las malas hierbas debes saber que en los cómics una vez hubo un número en el que hulk exterminó a todos los humanos y vivió sólo hasta el fin de los tiempos en ese momento su cuerpo era tan grande como el tamaño de un planeta y una comida era suficiente para comerse una estrella enojo el agente ward no pudo evitar quedarse estupefacto al ver esto debía saber que el entrenamiento que habían recibido no les permitía lidiar con esto el siguiente segundo lenguas de fuego estallaron ustedes dos vístanse con el doctor banner y váyanse y el resto me seguirá para luchar contra el monstruo que está frente a ustedes todas estas emociones detonaron a la abogada su espíritu de lucha arde como una antorcha crack crujido crujido también hay cierta angustia por parte de los miembros de la familia no estoy dispuesto a hacerlo la ulca de dos metros y medio de altura apareció frente a todos sus ojos estaban inyectados en sangre llenos de intenciones asesinas cuando miró a los agentes frente a ella apretó los puños que eran como martillos de meteorito el puño verde de file sice brilla intensamente a la luz del sol por shield pero él no esperaba que terminara así una luz verde brotó de su cuerpo y la recorrió en un instante no sería lindo ser honesto así de temprano desde la perspectiva de la asignación táctica estallido este monstruo no tiene ninguna herida el agente guard examinó la situación de batalla frente a él cuando descubrió que la bala había impactado a un mujer y sólo había arañado parte de su ropa original sus opiniones explotaron además en esta era anterior los superhéroes aún no habían surgido no les pidas mucho conocimiento además no todos pueden ser tan felices y maduros como de actual aumenten la cobertura de potencia de fuego la agente me y apretó los dientes y se puso de pie justo cuando apuntaba con el arma en su mano a la ulc femenina frente a ella para descargar su ira rugido jenifer rugió enojada luego agarró las pequeñas balas de acero que golpearon su rostro tan fácilmente como si agarrara cuentas de vidrio y luego las lanzó como una diosa esparciendo flores volaron hacia los pocos agentes van 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 se escuchó un ruido violento de ruptura vi que los cristales del pasillo se salpicaban en todas direcciones y dos agentes desafortunados cayeron al suelo en un instante se taparon las heridas y retorcieron sus cuerpos con todas sus fuerzas como si fueran juguetes de burla este monstruo es demasiado poderoso no podemos derrotarlo en absoluto el agente ward parecía horrorizado si ella toma la iniciativa de atacar créeme no querrás que te golpee rugido y el siguiente segundo la ulca femenina entonces tomó la iniciativa de atacar agitando su puño como un puño de hierro y corriendo hacia ella rápidamente la batalla de bloqueo entre el agente me y el agente ward sólo duró 30 segundos hasta que fueron derrotados de manera constante y a qué se enfrentarán la furia de ulc femenino cuando jennifer vio que las balas no podían detener su paso corrió desenfrenada quería salvar a su hermano su castración fue muy feroz sus zancadas fueron meteóricas y destruyó el hospital con sólo un ligero toque el techo quedó dañado se han intercambiado el ataque y la defensa la agente me y también frunció el ceño debes saber que son sólo élites entre la gente común incluso si son fuertes cuántos golpes pueden soportar de ese monstruo me temo que sólo fue un puñetazo y murió heroicamente verdad que estás seguro de que el equipo de combate se encontró con la transformación de ulc el agente de shield y en la ciudad de nueva york no pudo evitar fruncir el ceño después de escuchar esta comunicación dios sabe si estos monstruos quemarán los ángeles hasta los cimientos el agente y respiró profundamente su rostro estaba lleno de soledad lo vi con mis propios ojos es decir una mujer se convirtió en un monstruo de piel verde en un abrir y cerrar de ojos e incluso llamó al doctor banner su primo después de esta transformación tony planea instalarle cañones de energía de alta potencia y espadas láser así como una serie de misiles especiales después de instalar la cintura mecánica tuvo un flujo de energía casi constante pero el rostro de tony stark estaba lleno de alegría no es esta armadura simbionte 3 0 lo suficientemente letal maldita sea estás seguro de que lo hicieron bien pero no es esto porque tienes miedo de algo es una lástima no es esta armadura de simbionte 3 0 lo suficientemente poderosa además como las armaduras simbiontes anteriores sufrieron golpes repetidos entonces podremos enviar tropas para ocuparnos de ello la agente y quedó completamente conmocionada preguntó con incredulidad estás segura de que eres un monstruo femenino pero según su inteligencia el monstruo verde es una mujer no es el doctor banner continuó la voz del otro lado de la comunicación el rostro de la gente y palideció en un instante el siguiente paso es luchar contra el látigo ella sabe desde hace mucho tiempo lo letal que es hulk por lo que siempre ha querido recomendar al director nick que despliegue más en lugar de sólo enviar dos equipos de combate tony hizo todo lo posible para compensar las deficiencias al principio ella todavía estaba rezando para que el peor escenario no ocurriera no te enredes demasiado con esa hulca femenina no puedes derrotarla además si ella quiere llevarse a la doctora banner que se la lleve pero ahora sólo vienen dos qué pasaría si sólo hubiera un hulk si alguien lo subestima sabrá por qué las flores son tan rojas así que esta vez se ha lanzado esta nueva armadura de simbionte 4 0 es como un depredador aterrador que siempre ha tenido forma humana todo su cuerpo está cubierto de hojas afiladas si alguien lo toca a corta distancia no hay duda de que serán torturados por lynch y debajo de esta capa de dientes afilados se esconde un poder aterrador sin igual el agente y dejó escapar un suspiro de alivio su rostro un poco solitario esto es demasiado infantil él quiere venganza el peor escenario posible realmente ocurrió sólo podemos dejar que conserven sus fuerzas si descubren que no pueden luchar contra el doctor banner deberían evacuar lo antes posible permitiéndole desarrollar el potencial de su cerebro inteligente e ingenioso tony planea instalarle seis fuentes de energía para darle un poder explosivo sin igual incluso hulk puede combatirlo tony está lleno de confianza en derrotar a whiplash debes saber que para poder transformar esta armadura pero pase mucho tiempo en el laboratorio toda la noche simplemente analizando los datos experimentales y realizando análisis comparativos si fuera en el pasado tony nunca crearía un arma tan sangrienta y violenta como el depredador después de todo él se llama a sí mismo un caballero que protege la justicia pero como sufrió dos acontecimientos importantes ceguera y pérdida de cintura esta mentalidad ya ha cambiado peper que lo esperaba no muy lejos sintió claramente que su arrogante jefe parecía haber regresado jefe cuando quiere fijar la hora para la batalla decisiva las mejillas de little peper se pusieron rojas y preguntó emocionada cuanto antes mejor tony entrecerró los ojos y un sentimiento de venganza impaciente apareció en su rostro recibir little peper dijo afirmativamente y luego caminó hacia el mundo exterior con pasos que existe tal cosa dentro de shiel cuando el director nick se enteró de que algo salió mal en la operación de arresto en los ángeles sus mejillas ya oscuras se oscurecieron un poco más es necesario conocerlo antes de que comience el arresto sin embargo llevamos a cabo el despliegue estratégico con plena confianza pero ahora en realidad le dieron una bocetada en la cara el director nick no pudo evitar preguntar estás seguro de que no cometiste un error es una cuestión de vidas humanas porque fuimos tan vagos justo cuando llegué a informar el equipo que llevó a cabo el arresto ya había sufrido bajas el agente y frunció el ceño y dijo después de decir esto hizo una pausa y dijo quizás deberíamos darle un poco de espacio al doctor banner después de todo esta vez su primo se ha transformado en el monstruo urc quién sabe qué pasará después ruido 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 el director nick caminaba de un lado a otro por la casa luciendo un poco cauteloso pero cuando escuchó a sus subordinados informar que incluso el primo del doctor banner podría convertirse en un monstruo verde esta vez sus ojos se iluminaron parece que el doctor banner realmente tiene potencial director en qué está pensando nuestros compañeros siguen luchando en el frente pero usted se preocupa por noticias triviales después de escuchar este discurso el agente y sintió que su presión arterial estaba a punto de subir pero no había nada que pudiera hacer cuando se enfrentó al líder de shiel sólo pudo usar un tono más fuerte para recordarle que se preocupara por los agentes el director nick entrecerró los ojos al oír esto naturalmente sabía lo que quería decir este subordinado pero él siempre había sido un dictador durante mucho tiempo por lo que no quiso escucharlo en cambio se burló y dijo sarcásticamente agente y su situación no es lo suficientemente grave veo el problema desde una perspectiva global con toda la humanidad en mis ojos si esta hulca femenina puede ser incluida en la situación será algo bueno para el beneficio de la gente a los ladrillos de cemento que salpicaban asustaron a los agentes que escoltaban al doctor banner y apenas podían sujetar las armas de fuego que sostenían dejarte morir entonces director cómo va a organizar a esos agentes todos estaban extremadamente asustados pero no esperaban que el que tenían retenido realmente dijera que quería morir cómo combatir esto en cuanto al doctor banner la persona en el centro del incidente no mostró una sonrisa contenida en cambio su rostro estaba lleno de tristeza en cambio murmuró en voz baja soy un desperdicio de hecho hice que mi hermana se volviera así realmente merezco morir dejarme morir se oyeron gritos van 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 con un gesto de la mano dame un martillo pero hulk femenino la apartó casualmente como si no fuera nada casi casi dejas ir a banner el agente hill bajó la cabeza miró sus dedos de los pies y volvió a preguntar su tono cada vez más urgente jenifer lo arrojó por la ventana cayó del cielo y recibió una caja con almuerzo en el lugar incluso le quitó la metralleta si no fuera por el hecho de que no pudieron vencer a la hulca femenina estas dos personas le habrían dado una buena paliza al doctor banner parece que este período de experiencia no te ha convertido en un talento tienes que trabajar más duro cuando los dos agentes vieron esta escena todos se quedaron atónitos esto es porque no volver a casa y plantar batatas cuando los dos agentes restantes vieron esto no pudieron contenerse más qué clase de monstruo aterrador es este en particular uno de los agentes sostenía una metralleta y la empujaba hacia adelante no eres un ser humano el agente sintió un escalofrío subirle a la cabeza la hulca femenina del primer hospital popular de los ángeles golpeó la pared primero el director nick todavía parecía estar sentado firmemente en diaoyutai lo que hizo que la gente se enojara tanto que querían golpearlo en el acto las balas volaron el siguiente segundo luego el arma de fuego fue triturada y convertida en chacarra como si fuera arcilla de caucho el doctor banner es en realidad un científico malvado y este debe ser su plan b ni siquiera la piel está rota toca 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 piensa a largo plazo piensa a largo plazo no tengas prisa no tengas prisa bang 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 primero se oyó un estallido de pasos feroces después el agente me y el agente ward corrieron al quinto piso del hospital justo en el balcón cerca del sol apareció un gran espacio y directamente debajo de él había dos grandes huellas fue la hulca femenina quien cayó del cielo sosteniendo al doctor banner y quedó aplastada es monstruo verde no sólo es invulnerable sino que también tiene un poder aterrador si no se hubiera ido rápidamente para salvar a su hermano no nos habrían matado ward dijo con algo de miedo ahora está empezando a entrar en pánico después de todo fue él quien golpeó al doctor banner con su codo al principio el agente me y a su lado también dijo con cara de sorpresa estoy empezando a entender por qué la oficina quiere que busquemos al doctor banner si podemos dominar este poder me pregunto dónde existe algo así como un supervillano en efecto qué pasaría si el justo shield tuviera los medios para convertir a la gente en hulk eso definitivamente será una bendición para todo el mundo jennifer tengo mucha suerte de tenerte en las calles y callejones remotos el doctor banner dijo con una mirada asustada en su rostro y justo cuando estaba mirando al gigante verde a su lado este último también lo dejó en el suelo lentamente a sólo unos pocos kilómetros de distancia pero jennifer se llevó a su prima como si fuera una princesa primo puedes decirme qué está pasando dijo la hulk femenina con una mirada de sorpresa en su rostro esa es una larga historia el doctor banner suspiró la soledad y la emoción se reflejaron en su rostro y finalmente se transformaron en aliento pareció entender algo y dijo maldita sea no quieres entrar verdad la expresión del hombre rinoceronte cambió de repente tal vez sea porque son un montón de idiotas jennifer charló jennifer m m m el hombre rinoceronte frunció el ceño como si recordara alguna experiencia quieres decir que peter el demonio araña podría estar escondido en las alcantarillas toca 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 es nerd yakov se agachó retiró la cerradura de acero y luego bajó la valla de confinamiento el poder verde que originalmente surgía en su cuerpo gradualmente convergió y se convirtió en el estado de una persona común el doctor banner sacudió la cabeza se quitó la chaqueta que llevaba puesta y tiró a su primo lejos de allí primero necesito encontrarte un conjunto de ropa interior elástica el camaleón esnergakov que le seguía expuso su propia opinión esnergakov le preguntó de nuevo su mirada medio sonriente recordó a algunos aprovechadores entonces vamos a buscarlo no tendremos que esperar un rato no menciones ese lugar no quisiera volver allí una segunda vez son simplemente peores que ladrones poco después sus emociones se fueron calmando poco a poco pero en realidad son organizaciones hipócritas y apestosas una vez que te unes a ellas no podrás volver a unirte ni separarte aunque quieras hacerlo oh dios mío cuando atrape a ese demonio araña le patearé el trasero con mi bota primo podemos empezar a prepararnos para escapar son la agencia estratégica de ataque y logística de defensa nacional el departamento de justicia oficial mira su mirada quejosa realmente no sé qué beneficio hay en malgastar tanto dinero de los contribuyentes para crear una organización tan pésima esnergakov tenía su propia manera de seguir a sus presas no respondía directamente a las preguntas de sus compañeros sino que avanzaba unos pasos hasta llegar a la fría salida de la alcantarilla se detenía los que no lo sabían mejor pensaban que el demonio araña le debía cientos de miles de dólares la mujer ulg reaccionó rápidamente miró directamente a su prima y le dijo son estos los cabrones que vinieron a arrestarte como espía de la ex unión soviética y la ex rusia tal vez vas a comprar información de un comerciante del mercado negro después de que el doctor banner dijo esto había un dejo de burla en su rostro y luego dijo al mismo tiempo también es el medio hermano de un ter craven quieres decir que alguien codiciará nuestro poder justo en la calle de ellos kit chen cuando el hombre rinoceronte si si ahí voy todavía estaba confundido el camaleón tomó la iniciativa y caminó hacia adelante prepárate jennifer a partir de hoy nunca volverás a tu vida pacífica el hombre rinoceronte lo siguió con el ceño fruncido debido a su enorme cuerpo era particularmente difícil moverse sobre todo cuando sus plantas se hundieron en el espeso barro casi se desmayó en el lugar maldita sea este lugar apesta esto es barro negro mezclado con heces maldita sea realmente puede retorcerse no es este fantasma una locha a medida que el hombre rinoceronte continuaba adentrándose en la alcantarilla pareció verse obligado a abrir una determinada función y comenzó a parlotear sin parar en cuanto al camaleón que tenía delante observaba atentamente el paisaje que lo rodeaba especialmente cuando llegó a la esquina quiso treparse a la pared y examinarla centímetro a centímetro esto será muy doloroso para el hombre rinoceronte después de todo este enorme tipo casi vomitó debido a este terrible entorno sólo esas palabras parlanchinas podían aliviar la depresión en su corazón finalmente después del estrecho pasaje se llega al final lo que les llamó la atención fue una estructura similar a una alcantarilla subterránea la alcantarilla cuadrada tiene cinco metros de ancho y cuatro metros de alto incluso una persona con un físico como el de un rinoceronte puede viajar a través de él con normalidad e incluso las aguas residuales que fluyen se han vuelto mucho más claras como si vinieran del agua de lluvia en la carretera también después de llegar a este lugar el rinoceronte sonrió ampliamente pero estoy tan asfixiado pero la expresión del camaleón cambió caminó rápidamente hacia el frente señaló la esquina de la pared y dijo mira qué es esto encontraste algo interesante el hombre rinoceronte se acercó tapándose la nariz y después de escanear la pared frente a él una sonrisa apareció en su rostro viejo cabrón eres realmente capaz realmente encontraste rastros similares a spider-man esta serie de no son sólo las huellas del niño no es seguro que pertenezca a spider-man aún tenemos que seguir explorando camaleón exploró con gran habilidad al mirar a lo lejos vio un pequeño conducto de ventilación justo encima y dijo tienes que enviarme arriba rinoceronte e viejo cabrón dijiste lo correcto está bien si no quieres regalarlo vamos a buscar al traficante del mercado negro y ordenemos una investigación exhaustiva lo regalaré porque no lo regalo no es fácil ganar dinero el hombre rinoceronte dejó escapar un largo suspiro y luego usó sus piernas para ejercer fuerza saltando siete u ocho metros justo después de que su cabeza golpear a la parte superior de la pared y rompiera algunos ladrillos aprovechó la oportunidad y arrojó al pervertido a la boca mírame ahora el camaleón continuó subiendo por la tubería con el reflector apuntando hacia arriba el hombre rinoceronte agachado en la intersección miraba de un lado a otro como si esperara una oportunidad alguien se acerca a mí justo dentro de esa intrincada tubería de repente se oyó un suave murmullo vi al hombre araña oscuro de seis brazos saliendo de las sombras su cuerpo estaba lleno de naturaleza salvaje y sostenía un ratón gordo en la mano kiki kiki esta pequeña cosa sigue luchando como si supiera cuál será su próximo destino el siguiente segundo la comida te fue traída crujido crujido peter abrió su gran boca y empezó a comer bebiendo pelo y sangre esta postura realmente parecía la de un depredador aterrador que surgía de la oscuridad ese terrible demonio araña y justo después de que peter terminó de comerse la rata antes de que pudiera limpiarse la sangre de la comisura de la boca sintió que el olor a humanos se hacía más fuerte en el pasaje vacío parece que está buscando algo con un propósito son esas personas tortuga peter no pudo evitar pensar en la asombrosa escena que vio hace unos días cada una de esas tortugas había dominado una energía natural aterradora y podían liberar poderosas ondas de choque con sólo frotarlas con las manos fue también cuando pedro vio a un oponente tan poderoso por eso fui a una alcantarilla apartada en este entorno extremo ejercite sentido arácnido peter quería sacar todo el potencial de su cuerpo sonido metálico pero después de que el hombre en el pasillo saltó de una platforma exclamó si si hay wiki ven y echa un vistazo parece que hemos encontrado la base del demonio araña demonio araña cuando pedro oyó estas palabras su rostro de repente se oscureció mientras caía de spider man a spider queen a pesar de este apodo pero él no quería que se le mencionara de esa manera sino que creía que él era el verdadero juez pero ahora que alguien realmente encontró su casa y quiso hacerle algo malo peter tenía una cara fría apretó los puños y una cabeza venerosa se reunió en su hombro peter no importa lo que tu oponente quiera hacer te acompañaré para derrotarlo y matarlo bueno entonces veamos quién tiene el coraje zas una figura negra pasó rápidamente van 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 el hombre rinoceronte se precipitó casi salvajemente justo después de destrozar tres paredes se reencontró con el camaleón porque estas dos personas ya habían experimentado antes el apestoso ambiente de las alcantarillas entonces cuando vi el pequeño nido frío pero limpio frente a mí no pude evitar sentir una sensación de separación este lugar realmente está equipado con computadoras sigue siendo este el territorio del demonio araña como esperaban el hombre rinoceronte murmuró y dijo con cierta confusión no debería estar sucio y desordenado como la guarida de un salvaje porque es así no seas demasiado arrogante camaleón entrecerró los ojos y actuó con mucha solemnidad cuando vio que el ordenador que tenía delante no se había apagado sus pupilas se encogieron de repente quizás este demonio araña esté acechando en la oscuridad esperando una oportunidad para emboscarnos es sólo un pobre reptil que podría aplastar hasta matarlo con una sola mano el hombre rinoceronte dijo con indiferencia cuando se sometió a experimentos de radiación química altamente peligrosos absorbió una serie de compuestos en la epidermis formando una defensa de alta resistencia que podía soportar cualquier temperatura alta o frío haciendo que todo su cuerpo fuera invulnerable no sólo eso también es extremadamente poderoso especialmente el cabezazo en su cabeza que incluso hizo que destrozara un edificio en pedazos y entonces su confianza en sí mismo empezó a crecer locamente qué hombre tan temerario con una mente tan fuerte el camaleón era mucho más cuidadoso sobre todo cuando percibía que podía haber algún peligro a su alrededor primero presionó el cinturón de transformación que rodeaba su abdomen y comenzó a escabullirse abiertamente como agente de antiguos espías soviéticos y rusos si no hubieras tenido cuidado habrías muerto en misiones anteriores sin contar que hoy todavía tendremos el día de caminar solos tic tac tic tac el conducto de ventilación en la esquina todavía goteaba al lado de la guarida de spiderman sigue lloviendo además de provocar piernas frías y mucha humedad se considera que este lugar está situado cerca del agua camaleón observó mientras intentaba analizar las características del carácter del demonio araña pero cuando caminó hacia la plataforma vio una escena aterradora que le puso los pelos de punta vio montones de pequeñas cabezas de ratón y montones de huesos de rata habían sido amontonados formando una pila como una pequeña colina que lugar más infernal el hombre rinoceronte se sintió un poco avergonzado al ver esto y sintió que la comida que quedaba en su estómago se revolvía si la justo cuando los dos estaban un poco nerviosos había una figura acercándose silenciosamente en la oscuridad a medida que peter fue desarrollando el instinto arácnido no sólo su velocidad de reacción sino también sus habilidades de caza mejoraron varios niveles esto también es gracias al vigoroso cultivo y apoyo de shield sólo entonces peter se vería obligado a ir a un lugar peligroso y la ira y el odio son siempre las formas más rápidas de crecimiento de las personas maldito intruso da la bienvenida a mi ira si la la seda de araña negra huela como una jabalina el demonio araña negro extendió sus seis brazos y se abalanzó sobre el hombre rinoceronte el golpe cargado lo expulsó en un instante y golpeó la pared con la mayor parte de su cuerpo enterrado en la pared incluso con una capacidad de defensa súper fuerte pero el hombre rinoceronte todavía estaba un poco confundido por este movimiento es esta la fuerza del demonio araña el camaleón que activó el estado de invisibilidad estaba tan asustado que no se atrevió a moverse debes saber que él también es un agente que ha visto grandes escenas pero cuando vio que sus compañeros eran expulsados fácilmente todavía no pude evitar sentir un escalofrío en mi corazón después de todo ese hombre rinoceronte tiene un poder de lucha extraordinario si este truco hubiera caído sobre él habría sido enviado al infierno para encontrarse allí mismo con satanás afortunadamente active el modo sigiloso justo cuando el camaleón se regocijaba en secreto el demonio araña no persiguió al hombre rinoceronte en cambio se quedó allí entrecerró los ojos como si percibiera algo y luego dio unos pasos para caminar a su lado parece que hay otra persona el demonio araña caminaba de un lado a otro y murmuraba en su boca sólo esta simple frase pero esto asustó tanto al camaleón que se puso de cabeza oró en su corazón no vengas aquí no estés delante de mí pero mientras él seguía cantando en silencio el demonio araña seguía acercándose a él e incluso se puso frente a él como si fuera a atraparlo en el siguiente momento maldita sea camaleón estaba tan ansioso que maldijo pero no se atrevió a moverse porque aprendió de la información dada por el pequeño osborne que la capacidad de percepción del demonio araña era muy poderosa por eso no se atrevió a jugar con su vida lo encontré en ese momento crítico el demonio araña soltó estas palabras de su boca da miedo pensarlo